Siguiente Vamos a ver ¿Qué nos encontramos ahora? Nos vamos a la isla A ver cómo han puesto la isla en este juego No sé cómo será en el remake Pero la isla en el original era lo que menos me gustaba Parece que quieres decirme algo Tengo una pregunta Pero no creo que seas sincera Raccoon City Tras el incidente El mundo cambió Intenta salvar a uno y mueren cientos De miles Yo también cambié ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado Solo lo crees Mi pregunta es ¿Has cambiado, Aidan? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos Pues no sabía qué decirla Relájate, guaperas Nos vemos Joder, Aida, eh Madre mía Macarena bendita Siempre igual Siempre igual Siempre Terrible Mira Bueno Se viene Capítulo 13 La rima Si quieres te la digo Ahora no voy a ver los tesoros Claro Porque hasta que no pille el mapa De hecho me debería ver guardapinelas Si es que soy imbécil De verdad, eh Hay que dejarla ser Ya sabemos cómo es Sí, sí No es mala Pero buena tampoco es ¿Sabes? No sé si me explico Bueno Los láseres Y todas las polladas Hostia Los cabrones estos Ashley Ahí estás ¿Estará mi colega el Gatlin? Buena pregunta, eh ¿Hay algún punto más por ahí De interés? Parece Eh Menudo avispero Mejor que tenga cuidado O voy a salir mal parado Sí, sí Sí, sí De hecho seguramente Me coma el láser, eh Ya aviso Ya lo puedo ir avisando Joder Nada ¿Hay más puntos? No aparece, eh No No aparece ¡Eh! ¿Qué hay? Sí O volarlos También, ¿no? Supongo, Leon Claro Que si les pego un tiro A los focos De prisa Igual me pillan ¿Qué hago? Le disparo al foco ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Qué se ha desequipado el láser? ¿En qué momento? ¿What? ¿En qué momento? Oh No lo sé No tengo ni idea Ah, que se queda ahí estático Ah, coño Joder Me he rayado por un momento ¿Puedo subir por aquí? Eh, jejeje Esto para acá Y lo desactivamos ¿No? Oh Ala A tomar por culo Un láser menos ¿Cómo? Vale, está apuntando a la pared O sea que No creo que me pille Vamos Estaría bueno ya A ver A ver Vengo para acá ¡Hombre! A ver Hola ¡Oh! ¡Oh, Dios! Mira El maletín Ah, la llave esta ya no me hace falta Pues para ti Esto para ti Esto para ti Esto para ti Estos dos para ti Pues me faltan todavía 3.000 Para comprarle esto, eh ¿Y qué tenemos aquí? El mapa del tesoro Que lo quiero pillar Ticket de mejora exclusiva Ahora vale 40 ¿Por qué? ¿Una lágrima índigo Por una espinela? Pues venga Te la compro Ah, que te vende Lágrimas índigo A una espinela Cada una Eh, pues toma Pa' ti ¿Puedo comprarte el maletín? No Me faltan Menos de 500 pelas A ver ¿Qué te vendo, amigo? ¿Qué te puedo vender? Casi 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 Te vendo un spray Sí, te vendo un spray Y ahora Véndeme esto, anda Madre mía Que travieso el buhonero, ¿no? A ver No Almacenamiento Guarda esto Y dame esto Sí Es que Es que Vaya tela A ver ¿Puedo mover esta aquí? ¿O al revés? Aquí pongo esto Y aquí pongo esto Entonces De hecho, espérate Bien Bien Me sirve Me sirve Sí, sí, sí Guárdate esto también Vuelvele a dar ¿Vale? Y ya estaría Hago un save ¿Para qué? ¿Para qué? Coño Mi TMP La cuenta Mira que la M4 Me mola, tío Pero Es que prefiero Un arma que pueda Gastar las balas Que tengo ¿Sabes? A ver ¿Qué hay por aquí? Ahí hay cosas ¿Hay cabrones? ¿O son? ¿Eh? ¿Una tumba? A ver ¿Qué? Puedo interactuar ¿Pero cómo? Ah, desde aquí Epitafio de la Cueva Erosionada Mil Eh Setecientos Cuarenta y uno ¿No? Creo que es Expulsados por la milicia Impía Castigados con el exilio Marchita la hierba Secos los árboles Esperamos como Expiación En esta isla desolada Nuestro purgatorio Mas no desesperéis Hermanos y hermanas Nuestra hora llegará Hester Shadler ¿Quién? No sé quién es Es él Se llama Hester ¿Qué cojones? Se han equivocado Al meterle las balas de rifle Le bajan el daño Y listo Y no hace falta Hacer esa tontería Claro, claro Yo opino igual Balas de ametralladora Sería lo suyo No balas del rifle Que anda que tampoco Es que cojan muchas Pero bueno Como le puedes poner mirilla Lo habrán hecho por eso Digo yo A ver Lio Súbete aquí Y ahora Súbete aquí ¿Habrá en uno de estos dos Cajones Alguna joya? No No, no En el original Sí Hay una esmeralda De hecho Eso ¿Y ahí cómo voy? ¿What? ¿Cómo cito? Mierda No quería hacer eso ¿Cómo voy ahí? Pero no va a estar Por encima del rifle Así que se queda Sin usar La ametralladora Claro, tío Claro Está la entrada El sitio ¿Qué cojones? Igual por aquí Hay una entrada No sé Hostias Cuidado Que están aquí Los cabrones Habrá que verlo Así me pilla Uy Uy ¿Sube? 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 Sube, ¿no? Sube Sí, sube Sí, creo A verlo Si a eso estoy esperando Hijos de puta Toma Atrapa esto Que te gusta ¡Muere! ¡Oh puta! Ala De aquí no sale Dice De aquí no salgo Mira Mira, eh Te emite una hostia ¡Ah! El foco ¿Qué pasará Si pego un tiro? Te pregunto yo Esto no lo puedo desactivar Ah, desde el otro lado Lo único que está El foco Le pego un tiro al foco Que no sé qué hacer, tío Ahí hay otro A ver Espérate ¿Para dónde está Enfocando esto? Ahora Es mi oportunidad Bien Ala Desactiva esto Bueno, desactiva Lo apunta Para otro lado Y si le vuelvo a dar ¿Qué pasa? Vuelve al mismo sitio Nada, nada Quita, quita Desactívalo Bueno Desactívalo Ha entendido Hay el foco Hay el foco No, no, no Deja lo que pase Y vamos Pasa el foco Paso yo Mira, me meto aquí ¿No? Pillo una planta Me salto aquí No sé qué No sé cuántos Misión de pistola Bueno ¿Quién es por ahí? ¿Quién le dices eso? ¿A mí? No creo, ¿no? ¿Quién se ha dado Moses? Como solo dice Snake Dios Imbécil Parte mala Que no tengo un arma Silenciosa ¿Y a ese qué? ¿Cómo llego a ese Sin que me pille? Es mi pregunta Del millón Baja ¡Ah! ¡Ay! Que me ve Hijo puta Y estas armas Si te ven ¿Qué hacen? ¿Que te empiezan a metralletear? ¿O qué? Se ve el foco A ver Con cuidado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mierda, tío! Ah, este es el Galdin Nuevo ¿Qué cojones? Mierda Ese preferido Que no me pillaran Pero bueno Supongo que Pasan ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No 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 Está el sal cagando Hostias Arde, señor Arde todos Hijos de puta Muere Gilipollas Gilipollas Me ha dicho Gilipollas ¿Cómo que gilipollas? Cuidado que viene el puerco Dispara, dispara lo que quieras Ah, dispara flecha Ahora Muere Arde, arde Adiós Puerco Ah, no No se muere No Cago en su... La madre Qué imbécil Y se pone a dispararme encima del fuego Es tonto, ¿no? Es tonto Ah, ahí se murió Ala Me alegro Alejandrita Bueno ¿Tú qué? Imbécil Ah Ha dolido, ¿eh? Mira, estoy Le he dado en el aire Pero cómo le he dado ¿Y este? Yo no he sido, ¿eh? Muerto Uy Casi ¿A quién dispara? A los cabrones Supongo, ¿no? Toma Ahí Come Cerdo Muere Muere Ala Flipao Eh, 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 eh El cerdaco no le da para más No, ¿eh? Bueno Curioso Vamos a ver quién tiene mejor arma para disparar, amigo ¿Llevas casco? No Desde luego Que no llevas casco Imbécil Mira, estoy del foquito A ver A tomar por culo ¿Ya? ¿Han quitado las ganas de enfocarme? Me alegro Y esto lo puedo desactivar ¿Desde dónde? ¿Desde por aquí? ¿O para acá? Y hago así Bueno, desactivar No Es que no las desactiva Las desvía Desactivarlas No las desactiva Desde luego Yo creo que es la primera vez Que veo el interior de eso A ver ¿Me he dejado algún objeto? ¿Algo? ¿O no? No parece Por lo menos ¿Y me podré cargar esto si uso explosivos o algo? No lo sé Igual sí, eh Igual si usas Las minas estas o algo Igual sí que lo puedes destruir Pero no voy a ir ahora Por la pistola de minas Está claro Dios Esto ¡Ay! Bueno Por aquí, ¿no? Ahora vengo para acá Vengo por aquí Ya estaría Y por aquí cruzo ¿Qué es ese? Y se abre la puerta directamente Aquí no hay puzzle ni nada ¿Qué es eso? Pues nada ¿Qué va a ser? ¿Qué preguntas tienes? De verdad, eh Mapa actualizado Alegro ¡Oh, Leon! Me falta A ver ¿Qué me falta? ¿Una hierba amarilla Para tener la vida al máximo? No lo sé No lo sé ¡Mira quiénes son! Me voy a bañar en tu sangre Dice Lo veremos, amigo ¡Toma! Bañate ahí Hijo puta Ahí va Era evadir No era No era pulsar el botón del parri Coño Toma Está rico Me ha gustado Toma 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 Se transforma Se transforma Se transforma Guay Mira en cual además Hostias Dale, dale ¡No! ¡Epa! Voy al cuchillo El cuchillo va a morir Y el cuchillo va a morir Dale Toma Para la boca ¡Madre mía! ¡Qué duro es este bicho! A ver ¡Ataca! ¿Dónde vas? ¡Pipao! ¡Qué duro es! ¡Hala! Antes hablo ¿Era esto lo que se veía Desde aquel lado? Puede ser Es posible que sí Que sí ¿Dónde vas? ¡Imbécil! ¿De qué vas, gilipollas? ¿Y tú? ¡Vaya por Dios! Tengo un regalito para ti ¡Hala! Y él también Para mí Desde luego ¡Qué duro, tío! Vamos que ya te falta poco ¡No, no, no! No falta poco Precisamente Dios, pero ¿Cómo es tan ¡Duro! Claro Es que no he mejorado La TMP Como llevaba La otra ametralladora No la he mejorado ¡Hola! Sí A ver Ven, ven Toma ahí Apártate Ah, que está muerto Sí, era esto Es esto lo que se veía Mira dónde están Las otras cajas Pues yo todo rayado, tío Diciendo Pero ¿Cómo voy ahí? Me cago en sus muertos No sé qué ¿Eh? Tallao por un momento, tío Bueno, bueno, bueno Sube, sube Sube, Lío Subí, subí Mira ese Mira este flipado Toma A que comas Cerdo Gracias De ahí Bien Balas de Magnum Esas me gustan No sé si me deja algo aquí dentro A ver Aquí alrededor O algo No tiene pinta No, no aparece ¿Eh? Y Bien ¿Quién nos sale? ¿Yo? Toma Sal tú Oh puta Ala Listo ¿Quieres ver sangre? Mira Mira cuánta sangre Toma ¿Has visto? Me gusta, ¿eh? Que La sala secreta Del original ¿Eh? Hmm De hecho Creo que estoy viendo ahí El cofre Sí Hay una lámpara aquí Acordémonos Por si acaso Chito ¿Sabes, no? No entiende Hostia Con los nuevos Los nuevos Galdin Que no son ni Galdin Son Pues llevan Llevan una movida Que lanza flechas A un ritmo increíble A ver El gato Bueno Otro más Ya cogí uno Me gusta Nada más, ¿no? Pues hala Eso se mantiene Vamos Igualito Que en el original Prácticamente Mira Una hierba amarilla Justo para hacer así Y Así Eh No puedo hacer balas De De magnum Me faltan dos de pólvora Para hacer balas de magnum Fíjate que cantidad de granadas De estas, ¿eh? Hay que gastar algunas Si me rodean O algo que sea Pues Pues ya sabemos ¡Ay! Mira, justo Toma Tragaos esto vosotros Flipaos No le he visto a este, ¿eh? No le he visto al flipao Vale, a este en la cabeza No es buena idea Y Muere Pécil ¿Qué? Oh, no Arde Mierda Se murió Ala Me alegro Listo ¿Tiene alguien más? ¿O no? No Has puesto a huevo Con tu lanzacohetes Muere Alguien más Hombre No te escondas No te escondas Amigo Toma Necesito espinelas Quiero comprar El mapa del tesoro Vete tú a saber Lo que no me estaré dejando ¿Alguno más? De momento no parece Estoy observando A mi alrededor Pero De momento No tiene pinta ¿Quién está ahí? A ver Acercaos Acercaos Venid Morís Bueno, morís Voy a morir Voy a morir Mientras puede evitarlo Vale, ya no me tengo que tomar más de esas Estoy a tope de salud ya Me darían un logro Pero no me di ni cuenta Mira como choca con el techo Y salen chispas ¡Qué bueno! A la verga Lupe Lo siento No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a levantarte? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo tienes el valor? Te veo jodido de munición ¿Tú crees? Bueno, sí, eh Sí, sí, sí ¡Hostias! Sí, sí Pues ahora lo que te digo Que voy a hacer cartuchos Iba a guardarme Para hacer balas de Magnum Pero no Hago cartuchos Y con esto ¿Qué puedo hacer? Balas del subfusil Pero ahora no me llega la La pólvora Sí, en verdad También hay mucha munición Que la malgasto O sea, me pongo a disparar Ahí a muerte Porque quiero ¿Sabes? Gastar una poca Más que nada ¿Cuánto? Cortitas de pistola Tío Necesito una misión Para el buhonero Porque si no No puedo ¿Este ha subido? ¿O qué ha hecho? Me había quedado uno vivo Ah, bueno Ha subido Cállate Sí, sí Lo he cargado Estoy gilipollas Se me va Todo el fresón ¡Sí! ¡Sí! Abre Abrí, abrí Abrí, Leon Aquí tiene que estar Mi colega En principio No sé si estará Igual no, eh Que me pica ¿Qué? Esto no estaba, ¿no? Esto es diferente Mírale con su lanzacohetes Vale El flipao Entre eso Y el que el apuntado Era muy jodido En el original La munición era escasa Entre eso Y que el apuntado Era muy jodido Claro No es lo mismo Este es control moderno De hecho El sistema de control Me recuerda a Uncharted Y algunas situaciones Incluso ¿Y lo sabes? ¡Hala! Joder Toma ahí ¡Coño! ¡Holla! ¡Hombre! ¡Ah, que vienes! ¡Vienes, vienes! El flipao viene No, tío No El botón Es que no estoy acostumbrado A lo del parry No me acostumbro No está mal Arrodíllate para mí Ahí Gracias No No te vas a transformar No Descuida Que no A ver ¿Puedo hacer más Balas de estas De las que digo? Sí Ahí la llevas Y ahora sí que ya no puedo hacer más No Me faltan tres de pólvora Pues recarga ¡Hala! Leo Tú puedes A ver Tenemos Vale Es para arriba Voy a bajar aquí A ver qué hay Algo habrá, ¿no? Ya que está esto aquí Supongo que sí ¿Abrir esta pazopuerta? No creo, ¿no? No creo que pueda pasar por ahí Necesito otra ruta Es que ¿Cómo abres eso? ¿Sabes? ¡Eh! Lo oigo Punición del rifle ¿Vale? Hay un coleguita por aquí ¿Eh? ¿Dónde estás? Salazar Aparecete Que te voy a dar un tirito Voy a estar por aquí En alguna parte ¡Eh! Oye Pues me faltan cuatro ¿Eh? La broma ¡Otra corona! Pero qué cojón Otros cien mil pavos Bien, bien No me quejaré Desde luego que no Otra coronaca Bueno ¿Esto no lo abre? ¡Oh! Qué decepción Eh Creo que no hay nada más aquí ¿Eh? Y si lo hay Pues no lo veo Aparece Vámonos Vámonos Let's go A ver Le voy a quitar La gema esa Tengo No tengo de estas Necesito una de estas Y ya le puedo poner De hecho, mira Eh Una ahí Otra ahí Otra ahí Otra ahí Y me falta la del medio Y serían Cien mil ¡Puah! Puede dar algo, Pedrito A ver El lince Lo suyo Sería ponerle Eh ¿Qué le pongo? Claro, es que le tengo que poner los tres colores Tres colores Por cojones No le puedo poner otra cosa El trío No puedo A no ser que el berilo ese Cuente como gema roja Yo creo que no, eh Te faltan gemas para tantos ítems Sí, sí Claro, es que yo no me imaginaba que iba a haber más de una corona Más de un lince Hay objetos que en el original No podías ponerle gemas No podías ponerle gemas Y aquí sí Claro ¿Qué te pongo, amigo lince? ¿Qué te pongo? Te pongo eso ahí Y eso Ahí A ver ¿Qué bonificación? Bonificación por dúo 42.000 Y si te cambio esto así Tres colores ¿Cuánto hemos dicho que valía de la otra forma? 42.000 Así que hago así Y lo vendo así Prefiero venderlo así Coño Son 400 pesetas menos Pero me guardo Una de estas amarillas Para... ¿Sabes? Para este, por ejemplo Un selai A ver si pillo dos verilos Y le pongo una a este Y otro Bueno, claro Que con esta iba a probar Lo del color rojo también Bueno De momento Oye, ¿y esta llave? Llave de Luis Llave perteneciente a Luis Pero... Ah, claro Que me dijo que estaba aquí su laboratorio Es cierto Sí, 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 sí Vale, vale No me acordaba de eso ya Me fue la olla Perdón, Luis Te requiescan timpalo y eso Que la fuerza te acompañe Y tal Pero Se me va la olla Mira, pillando ¡Épale! Que poquito ha faltado Va a pegar una explosión Ha faltado un poquito Hola Buenas tardes, buhonero No tiene pinta Anda, mira Es verdad Lo de los maletines, tío Hay por aquí bombas Por ahí no quiero subir De momento Esta es la parte de abajo Ah, que entras por aquí En este juego Y dentro debería haber un maletín ¿No? Debería Pero no lo hay ¿Y esto lo puedo abrir? No Oh, está cerrado Está cerraísimo Cerraísimo está ¡Eh! Ah, vale Que es la máquina de guardado Coño Lo del que he dicho Del maletinaco Por ahí puedo subir También puedo subir En verdad ¿Me ha visto? Voy a bañarme En tu sangre Ya Te has quedado a gusto Ya te has bañado en sangre ¡Uy! ¿Dónde vas con el palo? Se agusta más que tú ¡El palo! Flipado ¡Coño! ¿Pero que se mueve en esto? ¿Qué es esto? ¿Un pater? ¡Oh! Ya, es abribles Recursos Escuchos ¿Ven? ¡Oh! Mira lo que es esto Sala de cámeras ¿Qué hago? Le doy ¡Ah! Que me va a abrir la... De momento no le voy a dar Voy a explorar primero Luego ya Habrá tiempo Para darle Si me vengo ¡Ah! Amigo mío No hay nada más Realmente Tienes por aquí Hay aquí un barrilete Que ya me lo dejaba Munición del subfusil Bien Si veis algún cacharro De estos de tesoros Me avisáis, eh De momento No hay tesoro Que valga Voy a abrir aquí ¿Irá por tiempo o no? Abierto No parece que vaya por tiempo ¿Eh? Yo estoy ciego Bueno Entonces Ya somos dos No veo nada Dice Ya somos dos Hmm ¡Ahora buenas tardes! ¡Qué puta! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ashley! ¡Hostias! Mírala donde está Pobrecita ¡Qué lástima! Pobre Ashley Ahora voy Te hago compañía Ashley Te digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Lo reviento, eh Te oí ese sonido De ultratumba ¡Ay! Es un jabalí Sí, hay un No, no es un jabalí ¿Qué coño es eso? Ah, es uno de los toros Del pueblo, ¿no? ¿O no? No sé No lo sé No lo sé ¿Qué hace? Que se queda ahí Si se queda ahí Voy a venir así Por detrás ¡Oh! ¡Vaya por Dios! Come Cerdo Toma otro A ver Muerto Pero tú ¿Qué te crees, chaval? ¿Tú qué te crees, chaval? ¡Muere! Vaya, hombre ¿Qué cabeza sacas? A ver Vale, esta me sirve Esta Me sirve Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Está bien A tomar por culo Este Dije que la strike estaba rota Sí, sí Rota está El problema es Que tiene menos alcance Que la otra También Pero bueno Está bien Si usarla La voy a usar también O sea que No la iba a comprar ahora Digo, para la próxima partida Así eso ¡Mírale! ¡Qué guapo! A ver el ojo ¡Mmm! ¡Oh! Perdón Es que me he emocionado ¿No se puede abrir? Ah, sí, se puede abrir Sí Claro Y ahí está la celda De Ashley Pero Necesito la tarjeta Mírala ¡Uf! Ashley Perdón Perdón Me he excitado un poco Como he dicho Estoy ciego Yo no he visto nada Ni a Ashley tampoco ¡Joder! Uy, pólvora Digo que hay aquí Un arma Vale, es por aquí Espérate Voy a intentar abrir la otra puerta Vamos, creo que es por ahí Porque me sale la marca ¿Puedo abrir ¿Puedo abrir? Ah, no puedo ¿Qué hay ahí? Hay una caja Otra caja Y... No sé Supongo que habrá cosillas Pero... No puedo No puedo No puedo Tengo pupita en el pescuezo Y si le doy a esto Nada La tarjeta ya vi Anda Va a escalar Pero... Atascado ¿Qué? Espera 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 Espérate Porque esto ¿Qué? Ah, por aquí Por aquí Por aquí Joder Esa casualmente Sí que la he visto Creo que tengo visión selecta Solo veo lo que me interesa Joder Terrible, eh Terrible Toco por aquí Anda, una hierba ¡No! Bueno, está bien, Leon Si eres feliz ¿Qué te voy a decir? Parte de que te drogas Ya lo dije una vez Y lo mantengo Te drogas, Leon No me engañes No me mientas ¡Oh! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Escapan los corderitos! ¡Muere! Toma, corderito ¡Hombre! No contaba contigo, eh No contaba con tu astusia Toma Toma Ni tú con la mía Mira ¡Muere! ¡Oh, perfecto! Eso le ha encantado, eh Apártate, imbécil Dale, ahí Cursos G Dale A ver, a ver, a ver A ver Hacer Nada por aquí A ver el mapa ¿Quién viene? ¡Cuidado que te tropiezas! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Arodillate! ¡Derdaco! ¡Hago un suplex! ¡Obaí! ¡Madre mía! ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha dolido? ¡Poder! Yo que lo siento, eh Ahí está, dice ¡Bien! ¡Yo no veo a nadie! ¡Pipao! A ver ¡Toma! Ahí está mi polla Fue sin querer Fue sin querer Dí que sí, lío Tú me entiendes Tú me entiendes, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata? Sin ánimo de lucro Eh, esas botas, estos... Ah, no Digo, igual representan algo De algún personaje o algo Algún easter egg Yo qué sé Pero Se ve que no Tenemos Por aquí Tiene que haber cosas Simplemente Pues Munición del subfusil ¡Hombre! Pero aquí no estaría el buhonero Más munición del subfusil No hay nada aquí No hay nada más ¡Joder! Esto es la sala Donde está el buhonero En el original, ¿no? Por lo menos se parece un montón Lo que es La zona Sé que abro muchísimo el mapa Lo sé Pero me gusta comprobar Oye, el buhonero, por cierto Está tardando mucho en salir, ¿no? Lo he visto al principio Y ya está No lo he visto más Ahí Subfusil Vale Hay mucha munición del subfusil Pues dámelo un rato, ¿sabes? Que estoy yo aquí gastando Pistola Oh, bastante de subfusil Pero a ver Cuidado, Leon Cuidado Con la calma Por favor, te lo pido Nunca se sabe Que nos va a encontrar por aquí ¿Se abre? Ah, sí Tenemos una granada Bueno, una más Una más ¿Qué le vamos a hacer? Oye ¿Qué tal? Sala de De la limpieza Paletín Una lágrima índigo Bueno Bueno, un poco decepcionante Pero yo qué sé Te voy a... Cuidado ¡Ven, ven, 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 ven! Joder Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado ¿Verdad? Me ha gustado Lo reconozco Hombre, mira quién está ahí Mi colega Ya estaba bien, buhonero Has hecho de rogar, eh ¡Anda! ¡Pescado! Nada más que lo mejor De lo mejor Sí, de verdad Yo de ti, buhonero Y no tienes misiones Necesito hacerte misiones De esas Necesito que me des Espinelas Espérate, buhonero Un momento Ahí avanzo Anda, sí que me ha dejado cosas Sí Las ratillas Le voy a pegar un tiro Por lo que pudiera pasar Uy Ah Ah Madre mía Un poco más Y le pego un misilazo A la rata Se acabó en descanso ¿Qué? Ah, hay una gallina aquí Y digo ¿Qué cojones es esto? Hola Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Tío Quiero comprar este arma ¿Cuánto me das por...? Voy a vender Cuatro de estas Y un felino de estos ¿Y cuánto me das por la mía? Doscientos trece mil, eh Me da lástima Porque me puto flipa este arma Pero Dame la Killer Seven Esta es la única arma que necesitas Esta es la única arma que necesitas Dice Que lo dice claro Está rota Sí, sí, sí Sí que lo ponía ahí Sí ¿Has vendido el arma rota? Bueno Pero tengo otro arma rota también De hecho La voy a mejorar Tienes un ticket Empezamos a tener una idea general De tus gustos, amigo Prueba eso a ver qué tal Atónito ¿Verdad? Ja, ja, ja Nuestra artesanía no es para menos Este trabajo requiere delicadeza, forastero Cada detalle es relevante Ya verás Vale Uf Digo, me he gastado toda la pasta No, 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 no Me había asustado por un momento Buena suerte ahí fuera, amigo Me había cagado La verdad A ver Tuvele la capacidad ¿A qué? La recarga No sé Me acuerdo que las manos Solo las vendía cuando agotaba munición Confía en mí No Esta, por ejemplo Te la vendía cuando llegabas aquí a la isla Pero no Bueno, sí El primer buhonero que te cruzas Te vende este arma Aquí en la isla Sí, eh Dios Qué arma, eh Eso, rápido Ahí Tiene el láser Lo mantiene Oh, Dios Que me pongo caliente Buenero Muy caliente Ay, mierda Me tenía que haber equipado El amuleto de él Me hubiese salido más barato, tío Ah, que fallo Más tonto ¿Por qué hay una gallina dando vueltas por aquí? Es lo que yo no entiendo Para exprimir al máximo la munición Y tanto Este arma es Increíble, eh Es puto increíble Este arma Me flipa Y encima el diseño es el de una 1911 Pues te puede dar algo Te puede dar algo, Pedrito Hostia Lo que va a salir, eh Qué poquito queda Qué poquito queda Qué poquito queda Qué poquito queda Para lo que muchos estáis pensando De hecho, es por aquí, ¿no? ¿Por dónde me van a salir? Ay, Dios mío Ay, qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo No puedo abrir Porque no tengo llave Van a salir Los cabrones Tres ¡Oh! 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 Yo no tengo miedo Yo No tengo miedo ¿Te has acordado? Sí, sí que me he acordado Sí, claro que me he acordado No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Ah, hijoputa Tengo miedo No tengo miedo No tengo ningún miedo ¿Esto qué es? A ver, abre ahí ¿Qué se abre? ¿La persiana? No se abre nada No hay electricidad, claro No tengo miedo ¡No tengo miedo! ¡Joputa! ¿Dónde estás? Dios mío ¿Se ha metido aquí? ¿Dónde coño está? Aviso del laboratorio Patólogo auxiliar Ernesto Muñoz Reyes Su aplicación para obtener una tarjeta llave Ha sido aprobada por el director del departamento Por favor, traiga la tarjeta llave comunitaria de nivel 1 A la sala de disecciones Y siga el procedimiento que se indica en la siguiente página Sobrescriba la tarjeta para accesos de nivel 2 Usando la máquina localizada en el congelador Sobrescriba la tarjeta para accesos de nivel 3 Usando el dispositivo localizado en el laboratorio de incubación Por favor, pida permiso al supervisor de cada sección Para acceder a las máquinas Oficina de administración del edificio 1 ¡Ay! ¡Que viene! No, no viene No viene No viene Eso sí ¡Ay! Ahora sí hay luz Por lo menos ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! 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 Pasa, pasa ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ah! ¡Coño! ¡Si es lo mismo, no! ¡Claro, claro! Me estaba rayando Pero bastante además ¿Eh? ¡Claro! ¡Claro, escucha! ¡Mismo ruido! ¡Hace el mismo ruido! ¡Ah! ¡No! ¡No! He apagado la luz Y me he cagado Por un momento ¡Ja, ja, ja! ¡Lo estoy escuchando! Y hacen el mismo ruido ¿Qué hay aquí? ¿Un spray nomás? ¡Que fina, ¿no? ¡No! Tengo un poquito Un poquito De miedo Solo ¿Pero dónde está? ¡Que está haciendo el ruido Y no le veo! Lo oigo Es que le oigo Y hace el mismo Puñetero ruido ¿Qué es esto? Eh... Eso así, ¿no? No Puede ser ¡Suscríbete! 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 ¡Qué paranoia! No puede ser No puede ser Eso puede ser así Pero tampoco ¡Eh! ¡O sí! Ahí, ¿no? ¡Ya está! ¿No? ¡Ah, no! ¡Ah! Que tiene que pasar por allí abajo también ¡Cobre! Te puede dar algo, Pedrito ¡No! Ahí está, ¿no? Todo conectado Ahora sí Ahí, ahí, ahí Ha costado, me ha costado, ¿eh? Me ha costado Solo te diré una cosa ¿Qué cosa me vas a decir? ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡Ay! Cago en su puta madre Y te lo ponen ahí con el ruido Para que te cagues más de miedo Dios ¿Qué tipo de experimentos están haciendo aquí? Buena pregunta Muy, muy Buena Pregunta Madre El cráneo de uno de ellos, ¿eh? Tendrías que tener miedo Tengo miedo Tengo un poquitito de miedo Solo un poquitito No sufras Análisis del sujeto Regenerador 9 de abril Por fin he creado una nueva vida Lo he bautizado como regenerador Su metabolismo es asombroso Mientras que todos los parásitos que viven en su organismo no se han destruido Su tejido podrá regenerarse indefinidamente 10 de abril Tras examinar el cuerpo con una mira con biosensor Pude confirmar que los parásitos se comportan como órganos vitales del anfitrión Casi como si fueran múltiples corazones Esta nueva creación es básicamente inmortal Estoy seguro de que incluso el doctor Frankenstein sellaría su admiración con un apretón de manos 13 de abril He compartido mis logros con el idiota pretencioso que se hace llamar mi colega Su cara palideció Después empezó a escribir notas en su cuaderno Creía que estaría impresionado Pero en vez de eso tuvo la desfachatez de hablarme de riesgos Será imbécil? Lo tengo todo bajo control El sujeto enloqueció y escapó del tanque criogénico El imbécil he sido yo Bueno, por lo menos la reconoció Démosle ahí unos créditos Que por lo menos la reconoció Tarjeta de nivel 1 ¿Qué va a pasar cuando coja la tarjeta de nivel 1? No lo sé Sí, sí lo sé Sí lo sé Se viene Viene el flipao ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Ay! ¡Pero no! ¡No! ¡Hostia! Es que aquí corre y todo ¡No! ¡Varte imbécil! ¡Sal! 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 ¡Ha salido de aquí! ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! ¡Un lingote de oro! ¡Uuuh! ¡Ell! ¡No! ¡No le puedo hacer parries al flipao este! ¡No le puedo hacer parries! ¡No! ¿Por dónde tengo que ir? ¡Espérate! ¿Cuál es? ¡Esta! ¡Cierra de nivel 1! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Que corre y todo! ¡Pero si es que corre! ¡En el original no corrían! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Rápido, Leon! Necesita corriente ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No! ¡Imbécil! ¡Me voy! ¡No! Es el típico humano No sé qué diferencia notas ¿Qué más da que corras? Si te pilla igual Hombre, si va lento Puedo revisar todo mejor ¿Sabes? ¡Corre! Hay que cambiar la electricidad de sitio ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, eh! ¡Aparta flipao! ¡Corre! ¡Corre! Se oye como que le cuesta respirar O sea, es El sonido clásico Y aparte se oye como respiraciones Muy, muy fuertes ¿Sabes? No sé si me explico Me explico como el orto Me explico como el orto ¡Ah! ¡Oh, no! Otro de estos No entiendo Algo Algo se me escapa Vale ¡Gracias! Concentración tengo, ¿eh? Pero vamos Me falta ese de ahí arriba A ver Qué lógico todo Solo puede tener electricidad en una zona o en otra Electricista de nivel Sí, 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 sí Ahí está, ¿no? Ahora sí Estos puzzles los estoy haciendo de coña La verdad Los estoy haciendo un poquito de coña ¡Anda! MP5 Bueno, bueno, bueno Pero qué nivel Él no Aquí no viene ¿Qué pasa? Que tiene miedo del frío Me asusta el frío, amigo Le asusta el frío, ¿eh? Ah, no, se ha cerrado la puerta ¿Qué coño le asusta el frío? El frío le va a asustar La mira térmica ¿Verdad? ¡Ah, no! Qué decepción Me he decepcionado Está la mira térmica, tío Listo ¡Ah! Y ahora la va a convertir en nivel 2 ¿No? Vaya, vaya, vaya Por Dios Pero... Escúchame ¡Ah! ¡Fuck! Duele ¡Ah! ¡Ah! Esto gasta del subfusil ¡Claro! Esta sí Admite mira y todo ¡Alejate, eh! ¡No! ¡Qué feo es! Escúchame ¿No está por aquí la mirilla? ¿Dónde coño está la mirilla? ¡Come plomo, cerdo! ¡Ah, claro! Que se estaba haciendo la tarjeta ¡Hala! Actualizada a nivel 2 ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está la mirilla? Está en el mismo sitio ¡Puta mierda! Nivel 2 Vale Ha de que cambiar otra vez esto, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No, 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 no No, 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 me he equivocado Y me he encerrado No le puedo hacer parries, eh Tío, pero ¿cómo me cargo a estos cabrones? Tomad Para vosotros, jugadores Eso te ha picao, eh Se morirán así Como en el original En el original llegaba un punto Que se morían ¡Hala! ¡No! Pero aquí no, no parece ¡Eh! Te iba a apuñalar Pero no he podido ¡Uf! A ver Por aquí Y... Izquierda Para acá Ah, coño Coño Que es aquí Para cambiar esto Joder ¡No! Casi me da a mí ¡Ah! ¡Ah! Me quedo sin cuchillos ¿Eh? ¡Me dejarme salir! ¡Me dejarme salir! ¡Ah! No sé ni qué coño estoy haciendo con mi vida No llega la electricidad, ¿no? Eh... Que bien Me parto los huevos ¡Me parto los huevos! ¡Hasta luego! ¡Hay seres malos allí, buhonero! ¡Hay seres malos! ¿Vienen? ¡Hay seres malos allí al otro lado! ¡Ay, Dios mío! Se nota Eh... Tengo un poquito De miedo Al señor este le respetan Por lo que se ve Sí, eh ¡Ay! ¡Ay! Realmente ¡Hijos de puta! ¡Vaya, por Dios! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡Y dale aquí rápido! ¡Hay que darle otra vez! Vale, estaba bien la electricidad La he liado al hacer eso, eh La había liado La he liado ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Sí que se le puede hacer parry! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí que se puede! No me he rendido No he seguido intentando Y al final resulta que sí Abre ahí Claro, es que esta te pide de nivel 2 ¿Se cierra la puerta o no? Dime que sí, por favor ¡Ay! ¡No! ¡Atrás, eh! ¡Atrás, Satanás! No, atrás, no Que atrás ni que pollas Tira atrás Ahora mismo Tito la mirilla ¿Dónde está la puta mirilla? ¿Viene? ¿O por aquí no pasa? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Que lo reviento Ah, ya sé dónde estoy ¿Seguro de eso? ¡Muy seguro! ¡Te veo! ¡Muere! ¡Hala, uno menos Y el otro es imbécil Dale Está de espaldas Llego por detrás Y le hago ¡Hola, buenas tardes! ¡Muere! ¡Hala! Ya se me ha roto el cuchillo ¿Pero era el mío? Ah, no, no era el mío Una hierbita amarilla A ver Un poquito de pólvora Tiene que haber por aquí ¿Dónde? Aquí Nada más No parece ¡Ahí va! No he estado atento No he estado atento Me ha podido la codicia ¡Pero te hago un suplex! ¿De qué vas, gilipollas? Voy de que te reviento ¿Qué te parece? ¿Te gusta el plan? Mira ¿Cómo le duele? ¡Madre, mira! ¡Pero qué cojones! Bueno, 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 bueno Señores Bueno, bueno, señores Bueno, bueno Bueno Señores Entra ahí Que hay poquitos ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Vale, aquí te pide la de nivel 3 Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta No seas cobarde No soy cobarde Soy Realista Pegadito a la pared Pegadito a la pared Para que no sea ilegal Pegaditos a la pared A la pared No pasará nada Una hierba Es una hierba, ¿eh? Tampoco te emociones Misión del rifle Tampoco te emociones Está ahí la mirilla ¿Es eso? Buah Verás Dios Se viene, ¿eh? Se viene Se viene Se viene Espérate Esto con esto Esto con esto Espérate Ahí Pa' vender ¿Cómo pa' vender? Sí, 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 sí Pa' vender Silencio Aquí la mirilla Ah, no Granada de mano Qué decepción ¿Y esto qué es? ¿Un guiño a proyecero? ¿Qué cojones? Hombre Usarán cámaras también Para hacer fotos y cosas ¿Qué tenemos por aquí? Nada Ah, mírala La he visto Caso 2002F Fuga del espécimen Uno de los especímenes de prueba Despertó de su éxtasis criogénica Destruyó su tanque Y escapó durante el reciente corte de luz El sujeto fue contenido Tras 20 horas Dejando 7 muertos Y 19 heridos Nos falta recuperar Uno de los cuerpos Y una de las herramientas Es posible que esté dentro Del cuerpo de uno de los sujetos La causa de este infortunio Se debe a la inestabilidad De la fuente de energía Los generadores No son suficientes Para un programa tan exhaustivo Para prevenir Que esto vuelva a ocurrir Los directores Deberían dar prioridad A las necesidades De los ingenieros En vez de centrar su atención En los investigadores Muy bien Mira con biosensor En cualquier arma compatible Y vais a salir Todos de ahí ¿Verdad? Como si lo viera Que ocupa cuatro huecos Oh Se la puedo poner A la metralleta Esta ¿Eh? La ahí Carga No sé que será mejor La verdad ¿Esto qué es? Ah Necesito tarjeta Level 3 ¿No? Necesito una herramienta ¿No? Una herramienta Vale Creo que ya sé Lo que hay que hacer Creo que ya lo sé Vais a salir ¿Verdad? ¿Vais a salir? La realidad es que van a salir Y lo sabemos todos A disfrutar Espérate que todavía No han salido ¿Eh? Igual tengo que ir a por los otros dos Me los voy a cargar también Es que me suda la picha No salen ¿Qué cojones? Tengo que ir a por ellos Venga pues vamos a por ellos A ver Tendré que ir a cargármelos Supongo yo Por cipotes Vamos a ver Aquí estaba el que me vino ¿Eh? ¡Ay, ay! ¡Qué susto! ¡Hostias! Hasta que no tengas la tarjeta Nada Pero luego XD Un poco XD Sí que es todo La verdad A ver, a ver No Creo que el rifle Creo que el rifle Era más efectivo ¿Eh? Creo que sí Creo que el rifle Era más efectivo Tiene pinta Cómete el pescado ¡Está rico! A ver Que te voy a disparar Con el rifle Amigo ¿Dónde estás? Vaya hombre ¿Dónde va? Bueno, recargo mientras Venga Está bien Está bien ¡Ah! ¡Ey! Te ha gustado, ¿eh? ¡Mira bien ahí! ¡Oh! ¡Fatal! ¡Terrible! Madre mía Qué manera de disparar Hay que darles Con algo contundente Sí Pero ni tanto Mírale, mírale Mírale ¿Cómo se arrastra? Que si le pego Con la ametralladora Es como que no le hago nada Será más duro Claro Ahí viene, ahí viene Ahí viene Déjale, déjale que venga ¿Muerto? Te tengo que dar el último ¡Hala! A tomar por culo ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Alegro por ti, hombre Un zafiro y un rubí Ah, pues no Que me falta, tío Terminal Cierre de nivel 3 Y terminal Que está cerrado Igual tengo que venir aquí Agujero en el muro No lo sé Estos que están aquí dentro No salen Pero ¿Por qué? ¿Sabéis lo que yo creo Que me va a salir Como misión? Cargarme a uno de estos De los grandes Ya lo verás Seguro ¿Me puede dar así? Dos bichos de un tiro Me han dado un logro Anda Pues sí que sí Que lo podía dar así Sí ¿Dónde vas? Imbécil Alejandrita Hostias Te dan un montón de joyas ¿Eh? Todo lo ha dolido No ¿Mueres? Toma Por si acaso No mueres Tanto miedo Ni tan poca vergüenza A ver Si acaso Un rubí Bueno El rubí No es nada Del otro mundo Pero me sirve Vaya Anda Tiene una llave inglesa Adentro Tiene una llave inglesa Que es lo que estoy buscando ¿No? La llave inglesa Míralo Ah Que eres tú El que te carga esto Me creía que salían ellos Cuidado que peta Mira a ver dónde tienen el bicho Y dale con la pistola No Pero yo creo que no No va a resultar efectivo ¿Eh? No Hostia Toma Esco puta Toma Y Muere Gracias por el rubí Ala Me podíais haber dado Joder Ocho rubí Chaval Puede dar algo No Está mal ¿No? ¿Qué suena? Ah vale Que se ha Se ha desintegrado Digo ¿Qué pasa? Que viene otro Ahí 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 Ahora sí Ahora sí Puedo Introducir Esta mierda Esperar a que se reescriba Bueno ¿Qué venís? Vosotros venís Flipaos ¿Y qué hubiese pasado Si dejo a estos vivos? Mira ese Lo que tienen las manos No quiero Vaya Vaya por dios No Aparta Vale Ahora mismo Ahora mismo La cojo Mira De hecho Dámela Tarjeta de nivel 3 Ya puedo ir a por Ashley No No ¿Dónde vas? Creo que te gusta mucho tirar cosas No Muere Vaya Está vivo Tiene Tiene mucho Toma Flipao A ver A ver ¡Ay! ¿Te escondiste? Ya te veo Vaya Madre mía Que alcance Tiene ¿No? ¡Hostias! Eh... No me quiero tomar esto Con lo cual Es muy posible ¡Oh! Ahí va eso Es posible Que las espiche A no ser Que te metas Así Y así Y así Adiós ¿Vosotros qué queréis? ¿Probar mi striker? Solo tenéis que pedirlo Vamos para cumplir Los sueños Donde los sueños Se hacen realidad ¡Hala! ¿Ya? ¿Qué me ha dejado? Si es un spray No vamos mal Bueno Una planta verde Pero por lo menos No muero A ver Espera Tengo que abrir aquí ¿Qué habrá aquí? ¿Qué es un atajo? Algo así A ver Para comprar munición Pues al suelo A los cabrones No hay nada No hay nada Rollo No sé Nada interesante Aquí Setas Caja Esto es lo que veía antes Y esto es para Ashley Por aquí voy a pasar Con Ashley Eso es para ella A la abre A ver Abre, abre Abrí, abrí No me rompa las pelotas Leon, por favor Espérate Vale, eso es la celda de Ashley Pero Si vengo aquí No puedo abrir Ah, con ella Claro Ella sí Palanca de Y ahí me metió Está todo cerrado He entrado ahí Espérate ¿Dónde era eso? ¿Dónde estaban los cabrones? Voy a acercarme un segundo Un segundito ¿Qué? Madre mía La vuelta que voy a dar Pero da igual Si nos damos un paseo Y hablamos De la vida ¿Qué me queréis contar? De la vida Está aquí Creo que estoy yendo bien Sí ¿Imaginas que me sale por aquí Alguno de random? Que no me espero Parto los huevos ya Me termino de partir los huevos Hola, buenas tardes ¿Por qué no partí un homenaje, amigos? Sí, no estaría mal Pero Ahora de momento No quiero homenaje Ni quiero hostias Vinagre Eso es Aquí recto, ¿no? Anda, coño Sí que he estado Lo que pasa es que Se cierran Porque no hay electricidad Me cago en la Perdón Es que a veces Se me va la olla Y esas cosas Bueno Pues volvemos Yo que sé No, no era intencionado Lo prometo Hola, amigo Mejorar ¿El qué? Ah, el arma esta La potencia La capacidad Puede penetrar a través de 5 objetivos Y yo la haré Capitado, ¿eh? Venga, va Voy a guardar Voy a guardar Esta No, vender No Tengo que salir, tío Vale, bonero Vale Tranquilo, ¿eh? No te engusties A ver No Guárdate esta Almacenar Y le vamos a hacer un hueco aquí A la MP5 Al final Nunca me he decidido por un arma, ¿eh? Vaya tela Ahora Esta La ponemos Tal que aquí Ahora El cullío Lo ponemos Ahí El resto Mira Así se va a quedar Es que me suda la picha Me suda La picha A ver Tengo Tengo Una duda Le puedo No La mira telescópica Esta Me gustaría Llevármela Para la MP5 Esta Eh, no Piezas Le 5 Porque así Le 5 Se llama aquí Si tengo también Algo de ¿Sabes? Por ahí no Me ha dejado un huevito La gallina Taponata Me cago en Me cago en No, por aquí no Hay que abrirle a Ashley Vamos a abrir a Ashley Que ya va tocando Ashley No temas Voy a por ti Tranquila Es que mi Mi vena de Investigar Me puede ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero de verdad Me preocupo por ti No te preocupes O sea, no sufras Ashley Lo digo de corazón Vaya vuelta He pegado Vaya vuelta Para Pero bueno Es que hay que investigar Hay que investigar A ver Ashley Salí Salí Y exprésate Ashley Ahí Oh Joder Y no tengo la vacuna Pues sí Sí la tengo ¿No? Sí, claro Tengo otra vacuna Para ella Míralo Menos 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 Mal Pobrecilla Tío Te pondrás Bien Hostias Fin del capítulo Y te dejan con toda la intriga La madre que los parió Hala Guarda pues Ahí Tío Tío Gracias por ver el video.